Sorkis Business Tower, ubicado en una de las áreas más privilegiadas de Panamá, como lo es su centro bancario. Este complejo de oficinas cuenta con todas las facilidades que su negocio necesita. Con oficinas desde 104 hasta 1.690 metros cuadrados. Todas cuentan con disposición de aire acondicionado por sistemas de enfriamiento. Sorkis Business Tower es un complejo que integra arquitectura, moda, tecnología y cultura de negocios. Sorkis Business Tower cuenta con 22 pisos y más de 200 oficinas, 8 elevadores inteligentes y un ascensor de servicio. 5 pisos de estacionamientos, sistemas de seguridad 24 horas. Contamos con oficinas para venta y alquiler, servicio de valet parking y descuentos en restaurantes, bares y habitaciones. Veamos más ventajas para elegir el Sorkis Business Tower. Hola, soy Consta Simón, trabajo en la empresa K-Group. K-Group es una empresa que vende una tecnología única enfocada a fidelización de clientes y analíticas. Y nos mudamos en el Sorkis Tower en junio del año pasado. Más que todo por su ubicación muy céntrica, vivimos todos muy cerca y más que todo por su vista increíble. Porque el desarrollo de su negocio lo amerita y sus clientes merecen ser atendidos en el mejor lugar de negocios de Panamá. Sorkis Business Tower. Sorkis Business Tower. Buenas noches. Gracias por ver el video.